Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara. Mi querido Carlos, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Sergio Enrique, con el mismo placer de cada semana, deberás recordar que el pasado 12 de octubre, en Viena, el corredor Eliud Kirchhoff, keniano, logró una hazaña que en laboratorio, con las condiciones que le favorecieron, no deja de ser una noticia extraordinaria para la teoría general del entrenamiento. Y bueno, poseedor del récord mundial de maratón, ahora también es el primer hombre en la historia en correr la distancia de maratón en menos de dos horas. Y bueno, si bien esta marca se consiguió en condiciones que no permiten homologarla como récord, debemos recordar que este corredor ya tenía antecedentes extraordinarios y era reconocido como el atleta masculino del año por parte de la Asociación Internacional de Atletismo. Y bueno, el 16 de septiembre de 2018, precisamente en esa oportunidad, ganó la Maratón de Berlín con un tiempo de 2.01.39, con lo cual instaló un nuevo récord mundial y fue superado en esta oportunidad. Así que tiene todo el reconocimiento de quienes algo sabemos sobre el deporte de ultraduración y no obstante que le pusieron 41 liebres para apoyarlo en el ánimo y le dictaron el ritmo. Lo cierto es que debemos reconocer que esta proeza extraordinaria puede ser un experimento, pero no de laboratorio porque no tenía las condiciones artificiales implementadas en cualquier experimento, sino todas las condiciones que le favorecían seguramente hacer una experiencia para los profesionales de la teoría general del entrenamiento. Pero quizás lo que más sorprendió es la ventaja tecnológica que se identificó por las zapatillas utilizadas. Es decir, finalmente, aplicaciones tecnológicas que favorecieron a la investigación específica para que cada vez sea un deporte más veloz. Y bueno, yo sigo creyendo que las condiciones de correr en solitario no debemos dejar de observar. Para quienes hemos tenido la oportunidad de hacer algún tipo de proeza local en solitario, recordarás que tuve la oportunidad de cruzar el lago de Chapala solo, solamente con un guía. Y por eso reconozco que el esfuerzo sigue siendo el mismo, aún cuando las condiciones generales le hayan podido demostrar de lo que es capaz el ser humano. La posibilidad de romper la marca de las dos horas en una maratón ha traído el interés de muchos en todos los tiempos. Sin embargo, después de 13 años parece más en línea con la evidencia. Hubo una persona conocedora de apellido Angus, que según sus cuentas nosotros debemos esperar, si sobrevivimos, Sergio Enrique, que en mayo de 2032 probablemente puedan romper esta marca que ha instalado este keniano. Y ya en plena campaña del marketing, lógicamente, siempre habrá una empresa ganadora y va a ser esta empresa de tenis Nike que en los próximos días empezará una campaña por este esfuerzo y se debatía si ha vivido en el parque Prater de Viena una especie de maldición o realmente una bendición para el deporte. Lo cierto es que no podemos negar que fue un logro, aún cuando le haya favorecido la condición externa. Y en mi opinión, Sergio Enrique, según las normas de la Asociación Internacional, claro, para homologar esta marca deben participar como mínimo tres corredores. Por lo tanto, no se trata de un récord, pero sí de una experiencia que debe ser ejemplar para los fisiólogos del deporte y sobre todo para la teoría general del entrenamiento que cada vez que da un brinco de esta naturaleza, todos los científicos del deporte en el mundo deben tomar en cuenta de qué manera lo logró el ser humano. Seguramente la Universidad de Guadalajara estará muy interesado de todos los factores que se involucraron Juan López Taylor y el doctor Cardona para poder lograr avanzar en la teoría general del entrenamiento de nuestros deportistas en nuestra máxima casa de estudios. Sergio Enrique. Totalmente de acuerdo, mi querido Carlos, y hay que señalar que Eliud Quichego estuvo un par de ocasiones aquí en nuestra ciudad de Guadalajara participando en las ediciones de la Maratón y de la Media Maratón. Y bueno, lo que tú decías que hasta unos años más, creo que esta fecha casi seguro, Carlos, no sé si coincidas, se va a recortar debido pues a que ya se subió el patrocinio de esta marca. Y sobre todo, Carlos, que con este intento el propio Eliud Quichego intentará casi seguro homologarlo. Él no va a dejar escapar esa gran oportunidad que se le pueda presentar y sin duda estará buscando ya lo que será el escenario para que pueda ser homologado este récord que el primer paso ya lo dio. Intentarlo, ya lo probó, no es homologado oficial, pero el intento ahí queda y despertó, como muy bien lo dices tú, ese espíritu de investigación y de reto al propio ser humano. Pero además, coincido contigo totalmente, Sergio Enrique, estamos hablando de personas que tienen su madurez cardíaca alrededor de los 35 años. No se nos olvide que el famoso Mr. Maratón tuvo que cumplir 34 años para seguir ganando sus maratones y esa edad todavía no la cumple Eliud. Así que seguramente bien lo que has vaticinado ocurrirá y es muy probable que alcancemos a verlo, Sergio Enrique. Pues ojalá. Fírmale, mi querido Carlos. ¿Cómo andan las cosas? No te lo aseguro, pero bueno, vamos a hacer el intento, nosotros también. Un buen fin de semana, gracias Carlos. Igualmente, un abrazo para todos los que nos atienden. Bien, pues él fue Carlos Manuel Orozco Santillán, ex director y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara en su acostumbrada participación aquí en Señal Deportiva. Tenemos más información, mi querido Eduardo. Así es.